¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Estuvimos algunos días en el bolsón y tuvimos la fortuna de conocer a los chicos de Rodando por ahí, que viajan en una Kangoo, y les pedimos que nos mostraran el interior de su van. Es una van un poquito más chiquita que esta, entonces nos sentimos como muy identificados y también nos dieron pie para hacer este mueble que ven ustedes acá. Entonces fueron inspiración para nosotros. Disfruten este minivan tour y no se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales, suscribirse a mi canal de YouTube y vayan y chismosean el YouTube de nuestros amigos de Rodando por ahí. Empecemos, empecemos con este tour. Bueno, preséntense chicos. Presentándonos, Rodando por ahí, y Ara, Guille. Hola, ¿cómo andan? ¿Y Etore? ¿Dónde está Etore? ¡Etore! ¿Etore? Por ahí está. Ahora cuando aparezca lo conocen. Y los invitamos a que recorran nuestro mini mini tour por nuestra casita. Es espectacular. Cuéntanos tú, ¿por dónde empiezan? Vamos primero por la parte de la... el placar. Listo. El colchón es un colchón cama que para poder armarlo hacemos este aquí y esta tabla hace así. Ya. Entonces de esa manera queda una cama de un metro por un metro ochenta. Ya. Y llevamos la ropa de Guille, zapatillas en este que se abre así para este lado, y acá mi ropa. Y en el que es este, que va hacia allá abajo también, llevamos todo lo que es alimentos, cosas que no sabemos dónde poner, van a ir. Y después hay que ver si las encontramos o no. Y hasta ahí después tenemos, bueno, todo este mueble, que donde también vamos llevando también alimentos, los artefactos de cocina. Acá llevamos quizás lo que es tecnología, algunos pinceles y pinturitas. Las verduras. ¿Y qué más? Y bueno, y los cajoncitos. Los cajoncitos. Todo muy bien organizado. Sí, todo ahí pensado para que cuando estemos en movimiento nada se caiga. Claro. Por ejemplo, estamos, todo va sujetado con... Con pulpos, son esos. Sí, con pulpos, elásticos, o como la cocina que está ahí trabada para que no se mueva e ir lo más seguros posible. ¿Y cómo funciona la cocina? Acá abajo tienen... Tenemos una bombona de gas de 3 kilos. Ya. Que ya está por allá abajo con el inversor. Ya. Ya. Ya que tenemos un panel solar de 150 watts, 20 litros de agua para lavar y 10 litros de agua potable. Ya. No, no sé si me lo tiene un poquito. Qué asco. Y nada más. Y... Ahí está una sola hornalla y dos baúles como para llevar más bártulos a esta bahía porque si no nos quedamos cortos. Y cómo funciona el agua, este... Es una bomba de agua. Ya. No, re bien, porque tiene presión y no se gasta agua. Tiene buena presión y no gasta nada. Más o menos con 20 litros de agua estamos 3 o 4 días en el medio de la nada, tranquilos. Buenísimo. Y estos guardadores. Y los bolsillitos que se los mandamos a hacer a la mamá de un amigo que son súper prácticos. Muy, muy, muy prácticos. El problema es que al tener tan poco espacio dentro del carro, hay que aprovechar cualquier espacio aéreo. Y eso, al no tener ventanas ni nada, era... es ideal. Está pegado con velcro, entonces se puede quitar, se lava y se vuelve a poner. Buenísimo. Y allá el cosito de allá también para las almohadas. También. Muy bien. Aprovechando espacio aéreo, acá llevamos, bueno, lo que son las almohadas para que... Fíjense que si no, ocuparía demasiado espacio. Entonces lo ubicamos acá y listo. Y para tener un poco de privacidad cuando estamos parados, tenemos las cortinitas. Y así, otra de aquel lado. Bien. Listo. Gracias por invitarnos a su hermoso hogar. Esto es mucho más que una carpa móvil como la nuestra. Muchísimas gracias. Acá vino, Héctor. Ay, mírale. Arriba. Arriba. Ay, no. Espectacular. Gracias, chicos. Muchísimas gracias a vos, Issa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.